Asturias, pastillas queridas, Asturias de mis amores, y en eso, viera en Asturias, en todas las ocasiones, vengo de subir al álcool, vengo de coger la flor, y dar de la bimorena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la dejé de comer, vengo de subir al álcool, y dar de la bimorena, y dar de la bimorena, que la ponga en el balcón,